La propuesta de una nueva ley general de ordenación y promoción de pesca y acuicultura en El Salvador fue hecha a la Asamblea Legislativa por Federaciones de Cooperativas de Pescadores y Acuicultores Artesanales, Marinos y Continentales. Esta iniciativa de ley cuenta con el respaldo de los diputados del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Audelia López, Presidenta de la Comisión Agropecuaria, y Raúl Omar Cuellar y Estela Janet Hernández, de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. La ley existente para este sector data de diciembre de 1991. La nueva normativa fortalece el marco jurídico de ordenación pesquero y acuícola del país centroamericano y promueve el aprovechamiento sostenible y responsable, asegura la protección de los recursos, considera incentivos para el sector, entre otros beneficios, según explicó el Ministerio de Agricultura en un boletín. La propuesta de la ley asegura la sanidad e inocuidad de los productos pesqueros y acuícolas para proteger el consumo humano de los mismos, y especifica las condiciones que deben cumplir tanto para exportación como para consumo local.